Hola, soy Vladimir, Secretario de Formación Política del Comunal Santiago, y este es el último video que grabaré, y por lo tanto la última publicación que yo haga en mi calidad de secretario. Quería aprovechar la oportunidad de agradecer a todas las personas que fueron parte de este proyecto, ya sea como expositores o expositoras, y a quienes me apoyaron en el trabajo. Si bien todos los videos los grabé y los edité yo mismo, por lo tanto todos los errores son míos, los aciertos son compartidos. Si comparan el primer video del año 2016 con el más reciente del canal, se darán cuenta que aprendí en el camino. Quiero que queden con una sola idea, y es que la formación política es indispensable. Un partido sin formación es un partido desideologizado y despolitizado. Así que los invito a que continúen participando de las actividades de esta secretaría, y hasta pronto.